Hola, saludos a toda la gente que haya estado esperando el inicio de este programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, saludos a todos ustedes y a toda la gente que vaya llegando a lo largo de la transmisión, que nos vean en diferido, tenemos a Galactic 2.0 de Estados Unidos, bienvenido. Juan Carlos Confanz, bienvenido, saludos hasta Perú. ¿Quién más está con nosotros? Adrián Botello, bienvenido, buenas tardes. Katia Flores Fonseca, bienvenida, muchas gracias. Ana Elvía Hernández, bienvenida, saludos hasta Bogotá. Carlos Llerena, bienvenido, muchas gracias. Antonio Fernández, muchas gracias, saludos hasta Portugal. Adriana Arango, saludos hasta Italia, muchas gracias. Bueno, perfecto, muchas gracias a todos ustedes. Y vamos a presentar a nuestro invitado especial. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros al señor Aurelio Mejía. Hola Aurelio, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Tomás, en realidad es un honor que me haces entrevistarme desde Europa, Holanda, ciudad de los canales o país de los canales. Hoy vamos a continuar hablando del tema que yo manejo, que es la hipnosis. y al respecto ofrecimos poderes de la mente. Pues comencemos por poner el tema de tal manera que cuestione y dé margen a preguntas. Porque yo no tengo la verdad, yo trato de pellizcarla, de encontrarla, pero me gusta compartir porque entre todos vamos armando ese rompecabezas que es el conocimiento, que es el sentido del ser. Entonces yo pienso, existo aunque no piense. Una roca no piensa, pero sabemos que existe. Pero es un hecho que pienso, luego puedo adquirir conocimiento. Porque el conocimiento es el resumen de aquello que yo voy conociendo con mis sentidos y lo voy concatenando, lo voy hilando para darle un sentido lógico. Eso es el conocimiento. El conocimiento me lleva a creer y el creer me conduce a crear. Yo creo que puedo, yo creo que lo logro, yo creo que eso es así. Y de esa manera logro crear arte, teorías, dioses, máquinas, etc. Me analizo a mí mismo y descubro que tengo poderes que no se pueden explicar por las leyes de la física que creo conocer. Como la telepatía, la clarividencia, la psicoquinesis, la visión extrasensorial, la sincronicidad y tantos fenómenos que vemos a diario. Ahora, ¿y qué fue lo que usted mencionó ahí con unas palabras que yo no conozco? Repitámoslo para los que no lo saben. Telepatía, transmisión del pensamiento. Que hay de Oscar y Margarita que se ven como a Miami hace como 10 años y no ha vuelto a llamar. Acaba de sonar el teléfono y están llamando, son Oscar y Margarita. Listo, yo les digo que saludes. Telepatía, la clarividencia, que tengo claro algo que va a suceder, me parece visualizarlo o sentirlo y al tiempo sucede. La psicoquinesis, mover objetos con el poder de la mente, incluso producir levitación, flotar. La visión es trascensorial. Ya hemos probado en otros programas que tenemos uno de ellos, el café con Gloria Cosío desde Lima, Perú, en el que hemos demostrado que se puede leer, se puede ver cosas a distancia. Por lo tanto, eso ya no se puede negar. Pero no se puede explicar con la física de Newton que conocíamos. Afortunadamente, ahora el hombre, con sus ensayos, está descubriendo otras leyes de la física, pero de una física nueva, la física cuántica. Y nos lleva a eso a entender fenómenos que en un ayer el ser humano catalegó de prodigios o de milagros, tomando como milagro aquellas cosas que se salen de las leyes de la naturaleza, que para mí no son ninguna. Simplemente, el ser humano primitivo, como no lo podía entender ni explicar, lo asignaba a la obra de un dios que él mismo creó. Y entonces, todo lo atribuía a ese dios. Llegó a atribuir a dioses el trueno, el rayo, la lluvia, el viento, el mismo sol. Los incas lo adoraban, lo tomaban como un dios. Nuestros indígenas adoran a Pachamama, la tierra. Pero volvamos a tomar el hilo, poderes de la mente. Y voy a comenzar contando una anécdota de las que no he contado en otras ocasiones para no repetir lo mismo. Un día, mi hijo, que es médico cirujano, me dice, papi, te manda a decir Chucho, no digo el apellido, porque es un cirujano sumamente conocido en Medellín, que si le puedes atender a una paciente que él tiene que operar la semana entrante. Y resulta que Chucho le han hecho todos los exámenes y no encuentra por dónde buscarle. Porque esta persona tiene un reflujo grástrico y con los métodos tradicionales no le han encontrado cómo corregírselo. por lo tanto, ya el sistema de salud programó una cirugía y Chucho no sabe, él quiere ver si con tu hipnosis le das una orientación. Ah, bueno, dile a la paciente de Chucho que venga y le dé la dirección de mi casa. Esa tarde, comenzando ya la noche, llegó Chucho, está mi hijo que es médico, está la paciente y un hermano de la paciente. Después de romper el hielo y conversar y explicarle que yo lo que yo hago, porque hay personas que llegan con ideas preconcebidas, equivocadas y es bueno romper esos esquemas para que disminuya la resistencia al trance. La entro en hipnosis y le digo que encuentre el origen de su reflujo y se va a unos años atrás en su casa. Olvidé decir que ella vive en el campo en una población más o menos a dos horas de Medellín, en un pueblo. Se va hasta allá en el recuerdo hipnótico y visualiza a una joven vecina que en ese momento tenía cáncer y ella cuando salía de su casa, estoy hablando de la paciente, tenía que pasar por el frente de la casa de esta joven diagnosticada de cáncer. Pues parece que esta joven le generaba envidia ver a la paciente con tan buena salud. La persona de cáncer falleció. Pues resulta que la paciente se está imaginando y voy a decir imaginando porque como no le tengo explicación que es esa vecina la que le está causando el reflujo gástrico. Hacemos el proceso del perdón como herramienta terapéutica utilizando lo que llama el cambio de roles. En este caso cambio de rol con un ser fallecido llámelo espíritu o llámelo energía vital flotando en el cosmos. y una vez elaborado ese perdón esta persona que tengo como paciente dice que todavía hay alguien más allí que está el vecino que también falleció pero al platicar al hacer el cambio de rol con el vecino el vecino no le está causando nada simplemente estaba por allí su energía vital su espíritu su presencia cósmica deambulando por el lugar dialogamos con él y nos despedimos la persona paciente en ese desdoblamiento también entra a su casa recorre la casa y describe quienes están allí es de noche y están durmiendo esta persona también recorre el alrededor de su parcela de su finca y se va por el galpón de las gallinas y va describiendo todo lo que encuentra llega el momento ya de terminar la hipnosis porque aparentemente encontramos la solución que era elaborar el perdón con la señora que murió de cáncer ya es tarde son como las 10 de la noche y esta paciente se tiene que ir para la casa de su hermano donde se alojó temporalmente que queda en una población llamada Caldas aproximadamente a 40 minutos de Medellín en autobús y se fueron ya era de noche yo había notado el teléfono del hermano de la paciente donde ella estaba hospedada en la entrevista que yo hago pasan los días y se me acerca mi hijo papi ¿sabes qué? Chucho está preocupado ¿y por qué? la paciente tenía que venir a la cirugía y no se presentó ni avisó ¿qué pasaría? ah no espera yo averigo yo tengo el teléfono llamo me contesta una mujer buenas noches soy Aurelio Mejía soy el papá de uno de los médicos que está atendiendo a fulana fulana está por ahí no no ella es mi cuñada es la esposa es la hermana de mi esposo y ya ella se fue para el pueblo oye cuénteme ella ¿por qué no se presentó a la cirugía? ¿ya cómo sigue? ¿cómo sigue? súper aliviada súper bien y otra cosa señor las gallinas que por esa época no estaban poniendo huevos a partir de ese momento empezaron a poner pero olvidé mencionar algo más devolvámonos un poquito en el tiempo hoy se fueron el hermano la paciente y Chucho pero quedaron en volver al otro día porque faltaron unos puntos por tratar y yo le dije mañana volvemos a otra hipnosis ya está muy tarde al otro día cuando vuelve como anécdota traen lo siguiente don Aurelio imagínate lo que pasó esta mañana llamamos muy temprano al pueblo a saludar a mi mamá no mi hijo estoy muy preocupada imagínate que anoche sentimos aquí cuando estábamos durmiendo sentimos pasos pisadas sentimos como si alguien hubiera entrado y las gallinas en el galpón estaban todas alborotadas no mamá no se preocupe que es algo que estamos haciendo con un señor si esta noche lo vuelve a sentir tranquila eso va como anécdota también relacionada con lo mismo entonces a qué viene el cuento poderes de la mente en ese estado de hipnosis es posible que la mente conectó con esos suprapoderes que poco conocemos de telepatía desdoblamiento viaje astral psicoquinesis y produjo los fenómenos de los cuales acabo de dar testimonio con las gallinas y con la mamá y los familiares que estaban durmiendo en la casa que la sintieron no importa si eso que se dio esa noche con la paciente fue un placebo psicológico fue imaginación que ella tuvo creación de su mente no importa el hecho es que hubo un resultado y ese resultado con las leyes de la física conocida de Newton no tiene explicación qué quiere decir que estamos ante fenómenos desconocidos pero qué bueno qué tal que todo estuviera ya conocido entonces qué haríamos nosotros no entramos de brazos a ver televisión no a los que nos gusta investigar qué bueno que ya tenemos material para tratar de entender cómo se produce esto y si es posible el día de mañana producirlo a voluntad controlarlo entonces ahora sí queda abierto el foro para preguntas y opiniones perfecto muchas gracias a Aurelio y bueno sigue llegando gente con Rosaltay saludos Oscar Iván Flores saludos ahí hasta Medellín Maritón Farol ok saludos vale perfecto bueno ya empiezan a hacer preguntas la gente ya saben que pueden hacer sus preguntas y se las comunicaremos a don Aurelio y Shayoshira Flor de Lis pregunta si tenemos estas capacidades para qué la hipnosis la hipnosis bueno adelante bueno entonces vamos a responderle supongamos que yo tengo que ir a un pueblo que está a media hora de acá es cierto que yo puedo ir caminando porque esa es la capacidad que tiene mi cuerpo pero si la ciencia no es de otros recursos como el tren la bicicleta el automóvil por qué no utilizarlos para llegar más rápido igual aquí la hipnosis es una técnica para acceder a recursos de la mente y lograr efectos más rápido de sanación en este caso igual mientras viene otra pregunta el cuerpo humano tiene capacidad de sanar muchas cosas tú me podrías preguntar entonces para qué los médicos para qué las drogas los medicamentos no la hipnosis es una herramienta más de la psicología para encontrar la solución a la dolencia del cuerpo muchas gracias aurelio adrián botello pregunta ¿cómo se rompe la resistencia de una persona al estado hipnótico? primero preguntarle cuál es el motivo de su resistencia y a veces de modo consciente la sabe no es que yo tengo un secreto y yo pienso que en hipnosis pierdo el conocimiento me duermo y saco a relucir el secreto y yo no quiero ese es un factor de resistencia otro tiene una idea equivocada de lo que es el estado hipnótico piensa que se va a dormir y que va a quedar inconsciente y como está pendiente a ver en qué momento el hipnotista dice la palabra mágica duerme o en qué momento chasquea los dedos y eso no va a ser así entonces eso genera resistencia tercero como ha visto tantos programas de televisión de hipnotistas de espectáculo donde lo ponen a relinchar como una gallina y a cacarear como un caballo porque en hipnosis todo se puede entonces dice no yo no estaba en hipnosis yo no me dormí yo no me fui para ninguna parte entonces una manera de vencer la resistencia si usted es hipnotista no le diga que lo va a hipnotizar y así por lo menos la persona ya no tiene ese pretexto usted no me ha hipnotizado yo no lo voy a hipnotizar simplemente vamos a conversar de las cosas que a usted le afectan dígame lo que llegue a su mente y así de modo conversatorio natural se va llevando la persona a que poco a poco suelte el control de la mente consciente los estados mentales los han catalogado en tres niveles básicos nivel consciente donde están ustedes ahora se preguntan se cuestionan sacan conclusiones razonan el nivel subconsciente que como su nombre lo dice subconsciente está por debajo de las funciones conscientes el parpadear el respirar el movimiento del corazón el sudar eso no lo defino yo conscientemente eso lo hace automáticamente el organismo y está también el inconsciente donde yo estoy como en un estado de coma no me doy cuenta de nada de lo que sucede no razono nada y como es lógico no puedo comer aunque el estado se llame de coma yo pienso que ahí ya más o menos quedó resumido aunque pueden ver más de 5.000 videos que comparto en youtube autorizados por los consultantes muchas gracias Aurelio a ver Juan Araujo pregunta es cierto Don Aurelio es cierto que vivimos en un estado hipnótico constante la mayoría de personas primero habría que preguntarle quién le dijo eso y si el que lo dijo se lo probó y si se lo probó entonces la pregunta sobra pero miremos que es el estado hipnótico el ser humano pasa por niveles de conciencia variados durante el día niveles niveles que ya lo expliqué donde yo razono yo tomo decisiones niveles subconscientes donde a veces parece que estoy dormido pero no lo estoy que estoy absorto estoy lelo estoy ido estoy pensando en un problema y no me doy cuenta de lo que sucede alrededor eso es un estado de conciencia que se llaman estados de trance por qué de trance trance es una palabra del español que significa tránsito camino de el estado de conciencia habitual el común es el de vigilia vigilantes atentos y el estado de conciencia opuesto sería dormido sueño pues yo paso durante el día por esos niveles de conciencia muy despierto muy atento en cierto momento o sea en la misa con el cardenal eso está muy largo y yo cabeceo y empiezo a preguntar otras cosas en mi mente y mi familiar que está al lado me sacude así con el codo y me dice hey hey despierte mire que está el cardenal y está toda la persona más granada del país aquí y se van a dar cuenta ay sí sí yo abro los ojos estoy en un estado de conciencia que no es vigilia pero tampoco es dormido es un estado intermedio de trance y pasamos por diferentes niveles de trance unos superficiales otros más profundos cuando es una persona la que me conduce a esos niveles intermedios de conciencia o llamados de trance es cuando recibe el nombre de estado hipnótico de conciencia hipnótico porque fue otro el que me lo produjo pero si fue en modo natural ya no recibe el nombre de hipnosis es algo natural se llama lelo absorto ido entonces ahora sí que si durante el día estamos en estados hipnóticos si lo vamos a tomar de que somos influenciados por otras personas sí un ejemplo usted va al supermercado con una lista que le encargó su esposa pero está allá y hay una joven bonita dando trocitos de degustación de algo unas salchichas unas galletas usted se acerca pero como ella lo hipnotizó con su belleza usted empieza a ponerle cuidado lo que le está diciendo y le recibe los trocitos pero al mismo tiempo ella le muestra el paquete que está vendiendo y usted se lo recibe y lo pone en el carrito ya usted llega a su casa con un montón de cosas que no estaba decidido a comprar pero que las compró igual cuando usted pasa por un distribuidor de autos nuevos y usted simplemente se asomó ahí a la puerta porque vio unos carros que le parecieron bonitos pero no está pensando comprar pero el vendedor le dice señor sígase como no venga mire lo de más cerca entonces ya como él le dio confianza y tome sin café le dan el café ahora mire que belleza ahora siéntese para que sientas a sillas tan cómodas y recuéstese y mire que son reglas neumáticas usted se puede acostar a dormir ahí cuando esté esperando a alguien muy demorado por salir y ponga el radio ponga musiquita suave mire que belleza no siéntase como un rey no es que usted es un rey es que usted como rey merece lo mejor vea y por dinero no se preocupe que aquí le tramitamos el préstamo con el banco usted no haga y no firma esta hoja y si quiere mañana mismo venga por el auto nuevo para que estrene como un rey y lo van dando la vuelta oiga revoltó comprando un auto que usted no estaba pensando en eso estaba en estado hipnótico y así muchos eventos durante el día siguiente pregunta muchas gracias gracias Aurelio nuestra pregunta es de Conros Altay dice la hipnosis se puede hacer en diferentes fases sin que lo sepa el paciente para llegar al trance completo y de sanación sí y no sí porque supongamos que la persona no está en hipnosis pero usted empieza a conversar con ella que usted se dio cuenta que tiene una dolencia y poco a poco conversando usted lo va convenciendo de los parámetros que usted le va diciendo el parlamento lo está entrando en hipnosis sin que se dé cuenta y es posible acceder a estados de sanación pero si la persona no quiere porque no cree en esto ni tampoco le tiene fe a usted no bote corriente por más que le insista no lo va a lograr llevar a ningún trance ni superficial el mismo Jesús decía ¿tienes fe? tu fe te ha sanado vete y no lo cuentes a nadie ¿y qué es la fe? es la fuerza emocional es la creencia en este caso en el terapeuta entonces sí se puede probar a ver si se logra un estado hipnótico se puede probar a ver si se conecta también telepáticamente porque también es posible hacer hipnosis a distancia utilizando a un sujeto como antena transmisor y receptora para el cambio de rol con alguien que no está allí con la energía de esa persona llámelo entrelazado de auras llámelo conexión de energías pero eso no quiere decir que el hipnotista pueda ofrecer eso no lo hacemos para probar a ver si funciona algunas veces y otras veces no en ese caso pero igual que sucede con una persona que está muy enferma y le han hecho todos los tratamientos médicos convencionales y no se logra nada pero le dicen que en el Perú un indígena descendiente de los incas está curando el cáncer con sopas de hígado de sopilote gallinazo o avirrapaz lógico que si yo estoy aliviado yo no me voy a tomar eso imagínese sopa de sopilote de gallinazo o de avirrapaz no, no, no pero si estoy muy enfermo a punto de morir pues por lo menos lo digo el médico yo me tomo eso igual aquí la hipnosis aunque no ofrezca sanación en el ciento por cierto de los casos no se debe descartar como herramienta terapéutica y es que ningún tratamiento médico ni psicológico ofrece el cien por ciento de aciertos ninguna igual que los medicamentos ningún medicamento puede garantizar que sana en el cien por ciento de los pacientes que tengan lo mismo prueba de eso es que está buena droguería y de cantidad de cajitas de todos los colores y formas con medicamentos para lo mismo de distintos laboratorios farmacéuticos entonces si resumo la pregunta como herramienta utilice la hipnosis en ese caso con la esperanza de que si funcione muchas gracias aurelio a ver la próxima era marita un farol pregunta es una pregunta muda por lo tanto la respuesta también tiene que ser muda ya le acabo de responder no 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 ahí está ahora sí se puede lograr sanar otra persona diferente del hipnotizado que lo pida por un pariente suyo la respuesta es la misma que di antes sí y no sí como herramienta terapéutica se puede probar de hecho esa es la herramienta que utiliza mi gran amigo discípulo italiano Calogero Grifassi a Calogero le gustó esa herramienta del cambio de roles con una persona que no está aquí para tratar de ayudar al que está lejos y lo hace con muy buenos resultados entren a su canal Calogero Grifassi o Calogero muchas gracias y bueno saludos ahí la gente que va llegando Natividad Pérez Feliz Secuant Biodescodificación Ok Maite Lorenzo pregunta ¿La hipnosis puede tener efectos secundarios? Bien cuando se refiere a efectos secundarios es de suponer que se está refiriendo a los medicamentos que en la misma cajita ponen advertencias si usted es hipertenso si usted sufre de baja presión si usted sufre dolor de cabeza no tome esto o tómelo a riesgo suyo ¿Por qué? porque son productos químicos que van a actuar en el cuerpo y van a producir efectos secundarios y a veces hay que tomar medicamento para los efectos del otro medicamento que tomó antes y la persona va entrando en una bola de nieve que a lo último ya no sabe cuáles pastillas le toman hoy si las rosadas o las azulitas o si las de la caja grande o las del frasco a ese punto va llegando a las personas cuando empiezan intoxicarse con los medicamentos aquí en el caso de la terapia hipnótica no hay efectos secundarios porque no estamos recetando ningún medicamento al sujeto lo que sí puede haber es crisis curativa que es distinto la persona en el estado hipnótico cuando estaba buscando las causas de sus dolencias movió muchas energías movió muchos recuerdos y lógico esos recuerdos que se removieron a nivel emocional van a tener unas consecuencias temporales porque es por unos días en algunos no en todos que se llaman crisis curativas pero es lógico si la persona siguiera igual a como estaba antes de venir quiere decir que no logro nada pero si empieza a notar cambios por lo menos se movieron energías muchas gracias Aurelio con Rosaltay pregunta los agentes que entran en la mente en sueños para neutralizar a una persona habrían sido previamente hipnotizadas esa pregunta está muy rara yo como no la entiendo pero voy a tratar de responder de tal manera que usted tampoco entienda la respuesta en sueños en sueños se producen fenómenos que yo mismo no entiendo como es posible que mi mente cree unos escenarios mágicos que yo cuando despierto digo wow yo hubiera sido imposible en estado consciente imaginarme eso pero en sueño lo hice y en sueño hago lo que llaman viajes astrales desdoblamientos entonces en sueños es posible que yo arme peleas combates y en sueños es posible que yo vuele y es un sueño que me gusta muchísimo subo bajo voy por las montañas voy por encima del mar pues bien si vamos a llamar a gente neutralizantes que en el sueño entró un personaje mitológico o un personaje imaginario fantasioso que empezó a competir conmigo y a neutralizarme pues para mí no pasa de ser eso un producto más de esas películas que arma mi mente muchas gracias muchas gracias aurelio ahí pregunta Nikita ¿puede uno mismo auto hipnotizarse? pues eso lo hacen a diario todas aquellas personas que hacen meditación se ponen en posición de loto algunos yo no soy capaz lo intenté una vez y que cansancio yo nunca en mi vida he entrado en estados de meditación pero muchos sí entonces empiezan mantras y empiezan a imaginarse que baja una luz por si la correnilla es su cabeza y en fin y esas personas entran en trance auto hipnótico pero no todas las personas logramos hacer eso yo soy incapaz y eso no es lo que hacen los enamorados bueno ya me acabo los enamorados no es eso lo que hacen una persona bien enamorada no arma películas y no entra a estados de fantasía donde se imagina con su princesa y le dice en el estado de noviargo lógico tú me embrujas ese lunar que tienes allí que maravilla y una vez que se casan como dicen que el amor es ciego ya si empieza a ver las cosas como son y se vaya a donde un cirujano que le quite el lunar tan feo de bruja que tiene ahí y realmente usted parece una bruja entonces sí ahora casados porque le dice eso y porque eso lo decía de novia porque en estado de novia él estaba en estado de trance hipnótico autoinducido el amor es ciego pero generalmente recupera la visión con el matrimonio preguntas muchas gracias aurelio juan carlos con fan pregunta don aurelio puedo con la hipnosis implantarle al paciente un viaje a marte y después despierto piense que estuvo ahí bueno de hecho hay críticos de la hipnosis de la hipnosis que se hacen a los supuestos abducidos y tal que dicen que las abducciones no son más que eso el hipnotizador induciendo al hipnotizado que cree usted de eso estamos completamente de acuerdo en hipnosis es sumamente fácil sembrar falsos recuerdos se llaman siembras como herramienta terapéutica las siembras son excelentes para sembrar positivismo sembrar afecto sembrar cariño sembrar perdón pero también se pueden hacer siembras como las que tú dices que estuve en marco y que esas montañas que no hay vegetación pero eso se lo cree durante un cierto tiempo ya a los días o a las horas la mente consciente es muy sabia y borra eso pero sí de hecho si miran los vídeos que yo comparto en youtube que ya como lo dije antes son más de 5.000 a veces cuando la persona tiene una niñez muy traumática yo se la cambio con técnicas de terapia por una niñez bien maravillosa espectacular bonita y se van a dar cuenta que cuando yo saco de la persona la hipnosis le pregunto háblame de tu niñez y empieza a hablar de las cosas bonitas de esa niñez que usted y yo sabemos porque lo acabo de confesar que no es cierta pero en la hipnosis le hice la siembra ahora entonces usted le cambió el recuerdo de la niñez y por qué lo hizo ay qué problema hay si eso ya pasó hace 30 años y ya entre 42 se va a morir entonces qué problema hay que cambiarle eso para que esos 42 los viva mejor ahora el entorno le está afectando el karma sí, positivamente como herramienta terapéutica preguntas muchas gracias Adriana Arango pregunta entonces la mayoría vive bajo hipnosis en el cotidiano de la vida los unos hipnotizan a los otros sí váyase para un centro comercial y usted mismo empiece a analizar a la gente mire ese par de enamorados que van así sabe que no son matrimonio porque van así todos en cambio mire los que son esposos pues se está hablando de la mayoría hay excepciones que el uno va por una vereda a hacer banqueta y el compañero va por la otra si todos los días vemos eso vayan al centro comercial y observen a esos vendedores entrando en hipnosis a los que se acercan o sea el estado de plenitud de vigilia completo total es muy difícil estamos en estados intermedios de trance la mayor parte del tiempo del día pero repito no lo llame hipnosis se llama hipnosis si ese estado es inducido por un tercero pero si es algo natural en usted entonces ya no se llama hipnosis eso es natural muchas gracias a ver otra pregunta aquí ¿qué es lo que ha logrado el ser humano con esos sentidos internos? don Aurelio yo solo veo egoísmo y ambiciones de poder y riqueza sí y se lo voy a responder mire yo estudié hace muchos años en la universidad de antioquia aquí en medellín y yo veía a esos estudiantes aprendiendo por osmosis Aurelio ¿cómo así que aprendiendo por osmosis? si usted se va para el patio de la universidad de antioquia para esos pasillos y usted ve cantidad de estudiantes con el libro aquí en el sobaco ahí haga de cuenta que este es el libro y usted los ve caminando y filosofando y en la cafetería y con los libros ahí en el sobaco y yo me preguntaba ¿cómo hacen para aprender? Aurelio muy sencillo por osmosis por osmosis sobacal ah que bueno entonces yo también voy a hacer lo mismo entonces yo también caminaba por los patios de la universidad con los libros pero ya no debajo de un brazo sino debajo de los dos para poder tener más conocimiento y cruzaba así las manos para parecer bien académico espérenme pongo los adífonos que me cayeron y yo me preguntaba lo mismo que usted estaba preguntando la universidad de antioquia tiene más de 200 años de haber sido fundada en 200 años los estudiantes de la universidad tienen que ser supergenios todos superfilósofos supereruditos 200 años que lleva la universidad y yo le preguntaba a un profesor allá ¿profe? porque yo le decía profe ¿cómo es posible que en más de 200 años que tiene la universidad yo veo tantos que pintan grafitis en los muros de nuestra universidad que aún la respetan ¿cómo es posible que roban asaltan los cajeros electrónicos que tenemos aquí para nuestro servicio y los dañan? ¿cómo es posible que salgan a tirar piedra a dañar autobuses que pasan por la calle de aquí afuera a la universidad? ¿cómo es posible que hagan quemas y quemen a veces un salón? ¿cómo es posible como ocurrió que entre unos guerrilleros y maten un profesor? Aurelio lo va a explicar es cierto que la universidad lleva 200 años pero los estudiantes que hay ahora no son de 200 años a medida que los estudiantes fueron alcanzando cierto nivel uno pasaban a otra universidad del exterior a ser por grados por lo tanto ya usted no los va a ver aquí dos todos los años entran estudiantes nuevos primíparos traduzco primíparo significa que entra por primera vez a la universidad por lo tanto siempre va a ver usted aquí ignorantes tirapiedras pintagrafitis que no les gusta estudiar que vienen a sentarse a calentar sillas a quitarle el puesto a otro que si quiere estudiar usted va a encontrar eso aquí siempre en la universidad porque es que el que ya se gradúa ya no vuelve ah entonces ya entendí o sea que los espíritus que aquí en este planeta trascienden evolucionan ya no vienen aquí no no ya no vienen por lo menos en el plan de misión de expiación o de aprendizaje ya vienen aquí en otro plan pero usted verá aquí siempre espíritus ignorantes burlones traviesos porque esto es un colegio esto es una universidad el planeta tierra en la que los espíritus vienen a aprender muchas materias que aquí enseñan no robar no matar no violar no mentir acercarme al distante aceptar al diferente practicar la caridad practicar la compasión practicar la justicia no manipular no dejarme manipular manejar correctamente los instintos el dinero y el poder dejar la soberbia por lo tanto siempre veremos esto aquí en la tierra hasta cuando no lo sé muchas gracias Aurelio ahí pregunta Ivón Chimbo pregunta ¿se pueden hipnotizar para niños pequeños? sí se puede hipnotizar pero se lo va a responder con una pregunta pero primero déjeme tomar café que ese es mi combustible voy a contar si yo también tengo el combustible aquí voy a contar una historia que no era cierta hasta hace casi un año no era cierta esa historia me la inventé yo pero va a ser un año que fue cierta y en qué consistía la historia voy en un avión y el piloto acaba de perder el conocimiento y vamos a 30.000 pies de altura repito acaba de ocurrir en la vida real y la azafata pregunta por el equipo de sonido señores pasajeros estamos en emergencia el piloto quedó inconsciente alguno de ustedes o de ustedes porque yo pronuncio como me dé la gana sabe manejar avión yo veía que nadie alzaba la mano pero yo no quería morir hasta que viendo que nadie lo hacía yo la alcé señorito señorito yo no sé por qué me doy señorito usted sabe no yo no sé pero somos inteligentes y si a mí me explican desde la torre y control cómo manejo este aparato este pájaro de aluminio yo lo manejo bueno señor ya que nadie más se ofreció usted es nuestra única esperanza venga siéntese aquí y me sentaron en el puesto del capitán me pusieron esos cascos audífonos y me habla desde la torre de control un tal Frank y el señor Mejía soy Frank López desde la torre de control le voy a indicar cómo manejar el avión ah bueno dígame usted está viendo este instrumento si lo estoy viendo dígame ese avioncito cómo está está así inclinado tiene una palanca roja en fin todo lo que me iba diciendo yo miraba si sí o si no y iba moviendo las palancas como él me decía y apagando los interruptores o encendiendo según como Frank desde la torre control me iba indicando oiga aterricé el avión a Aurelio le dieron alguna medalla no con ese susto tan berraco que yo tenía qué medalla iba a recibir no ninguna pero lo aterricé pues bien cuál fue el éxito para yo lograr eso que yo tenía capacidad cognitiva inteligencia capacidad de comunicación para entender y aplicar lo que me estaban diciendo eso ocurrió en la vida real entre internet para que lo vean piloto perdió el conocimiento y un pasajero tuvo que manejar el avión con indicaciones de la torre control pues bien quién es ese niño ese niño que usted lleva a una terapia hipnótica es el pasajero que usted va a sentar en la silla del piloto del avión si ese niño no entiende sus instrucciones no entiende sus indicaciones no va a lograr nada no bote corriente pero si ese niño está en capacidad de entender por lo menos hay la probabilidad de lograr lo que se quiere entonces Aurelio eso no se mide por la edad de la partida bautismo no 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 es que la edad de la partida bautismo es una diferente a la edad cognitiva a la edad de entendimiento es diferente hay niños de 12 años que se comportan como de 8 y hay niños de 7 que se comportan como de 12 entonces pregúntele al papá y la mamá primero si el niño está en capacidad de entender lo que usted le diga ah no él no le va a entender incluso a nosotros ni nos hace caso entonces señora no lo traiga esperemos que él esté más grande que él decida su terapia muchas gracias Aurelio a ver hipnoterapia Llerena pregunta que nos explique que es el cambio de rol muy bien en una función teatral los roles son los papeles que van a desempeñar los actores y actrices a uno a uno les toca el rol de capitán a otro le toca el rol de mendigo a otro le toca el rol de jefe a otro le toca el rol de ladrón pero es para la obra pues Dante Alighieri un escritor italiano habló de la vida aquí en este planeta y la comparó como una divina comedia un divino teatro en el que espíritus venimos a hacer el papel de actores y actrices o sea que los parentescos son aquí mientras estamos haciendo la función papá mamá tío ladrón jefe barrendero en las calles pero una vez que cae el telón los actores y actrices regresan los camerinos y se quitan los disfraces que se pusieron y allí desaparecen los parentescos entonces Aurelio en el plano espiritual ya no hay parentescos no los parentescos son en el cuerpo de carne son parentescos de sangre entonces roles son papeles pues como herramienta terapéutica se acostumbra el pensar y actuar como el otro para entender porque el otro pensó y actuó como lo hizo eso se llama cambiar el rol con el otro y el cambio de rol se puede hacer telepáticamente con alguien que está vivo y se puede hacer también con alguien que no está vivo en este caso la energía cósmica la energía principio vital espíritu alma como lo quieran llamar entonces el cambio de roles es una de las excelentes herramientas que tiene la terapia hipnótica muchas gracias adrián botello pregunta si la persona convive con las mismas emociones negativas que le sanó la hipnosis temporalmente la persona vuelve a enfermar mire la respuesta es sí y no ahora le como que sí y no primero expliquemos que sí si a mí me curaron de la gripa estuve en el hospital una semana pero regreso a donde mi familia que están todos enfermos de la gripa y todos todos y ninguno usa tapabocas hay riesgo de que yo vuelva y me enferme riesgo pero también es posible que no porque yo generé defensas y esas defensas a lo mejor me protegen entonces en una terapia si la persona perdonó a sus familiares o a sus amigos o a los compañeros de trabajo pero esta persona regresa a su mismo sitio de compañero de trabajo o de familia existe el riesgo de que estos compañeros actuando de la misma manera porque no han cambiado vuelvan a influir negativamente en esta y esta vuelva a caer sí existe la probabilidad pero si este realmente le puso sinceridad al cambio ya no lo va a afectar el que eso sucede en su familia o en su trabajo todo eso depende de la persona también Jesús dicen que dijo a mí no me costa ayúdate y yo te ayudaré pero ayúdate porque no se puede producir en cambio en alguien que no quiera y para producir el cambio no hay hipnosis la hipnosis es una herramienta pero yo puedo producir el cambio si tomo la decisión y yo soy uno de esos a mí nunca me han hipnotizado pero yo hago cambios en mi vida y cuando los hago los hago cuando yo digo no vuelvo a hacer esto no lo vuelvo a hacer entonces la hipnosis le ayuda pero no es que sea que la hipnosis va a hacer el trabajo por usted muchas gracias a ver Nikita pregunta ¿qué opina don Aurelio sobre la visión remota a través de la hipnosis? mire ahí no puedo opinar porque uno no puede opinar cuando tiene certeza y yo tengo certeza ya lo hemos visto hacer y he sido testigo es sorprendente se puede ver a distancia y con cualquier parte del cuerpo no solamente con los ojos visión extraocular o visión extrasensorial entre en internet para que vean vídeos y yo he sido testigo de eso es un hecho es real por lo tanto ahí no hay opinión ahí es certeza y no solamente bajo hipnosis fuera de hipnosis todos los niños tienen visión remota todos los niños pero ese don lo van perdiendo más o menos a los ocho años pero se puede volver a recuperar con algunas técnicas y hay adultos yo conozco algunos que la han recuperado y pueden ver a distancia pero lógico no se trata de ver con los ojos porque ver con los ojos es ver la luz frecuencias de luz que es lo que vemos no es una visión más allá visión extracerebral y es un hecho preguntas muchas gracias a ver que preguntan aquí Juanma Parsifal qué diferencia hay entre una hipnosis y una regresión se la voy a mostrar a mostrar espere yo me pongo los audífonos para poderles explicar qué están viendo acá Aurelio una jeringa y para qué se utiliza la jeringa para sanar alguna cosa no esto no sana nada Aurelio ahí me han dicho que sí no no una jeringa no sana nada incluso si yo me pongo esto aquí siento dolor entonces qué es lo que sana el medicamento que aplicamos aquí eso es lo que sana la jeringa es el medio es el instrumento para acceder rápidamente al torrente sanguíneo y aplicar el medicamento que llegue rápido al órgano afectado eso es la jeringa es un instrumento la hipnosis es la jeringa es el instrumento la hipnosis no sana absolutamente nada además de servir de instrumento de espectáculo de entretenimiento en un teatro en un circo entonces Aurelio ¿qué es la regresión? la regresión es uno de los medicamentos que se pueden aplicar con la jeringa o sea con la hipnosis la regresión es una técnica para decirle al sujeto bajo hipnosis regresa al momento en el que se originó tu pánico a las suegras regresa al momento en el que se originó tu temor a las serpientes vuelve al momento en el que se originó tu temor a morir ahogado eso es una regresión y se utiliza la hipnosis como herramienta como jeringa para que actúe más rápido pero igual yo puedo hacer un recuerdo pues tener un recuerdo es una regresión y no estoy en hipnosis listo preguntas muchas gracias don Aurelio a ver otra pregunta Merita un farol pregunta si logro sanar mi migraña a través de la hipnosis será una sanación definitiva mire igual si y no si porque puedo poner casos en youtube que ya están puestos de personas que hace 15 años atendí o más que tenían migraña y nunca más les volvió con la hipnosis pero es posible que una persona no exprese todos los motivos de la migraña en una terapia hipnótica expresó algunos pero no todos esos que faltaron por expresar todavía se pueden somatizar y ocasionalmente sentir el dolor de cabeza entonces conclusión hay que probar igual que el médico le receta un tratamiento si ese todavía no le está dando resultados se lo cambia por otro o se lo refuerza con otro aquí es igual ahora abrile usted porque está limpiando la pantalla porque ahora cuando accioné la jeringa le pringué de tinta a la pantalla porque esta es la jeringa con la que utilizo para recargar la tinta de mi impresora afortunadamente no la apunté para mi camisa porque hubiera acabado con punticos negros bueno siguiente pregunta muchas gracias Aurelio y buenos saludos a la gente que va llegando Paola Bascuñán ok Juan Carlos con fan pregunta don Aurelio usted tiene mucho oficio y me podría decir si la conciencia está en el cerebro o en el campo cuántico no te lo puedo decir porque yo mismo me hago esa pregunta las células tienen conciencia tan es así que si yo me quito un poquito de piel para hacer un examen en el microscopio ese trocito de piel observo que las células están desesperadas buscando alimento buscando oxígeno ¿qué pasó? tienen conciencia de que van a morir tienen conciencia de que algo les faltó se ve en el microscopio en las células el corazón igual el corazón piensa el corazón tiene conciencia la prueba es que yo he visto un corazón palpitando y moviéndose fuera del cuerpo desconectado completamente del cuerpo en un accidente y el corazón brincaba y palpitaba no sabemos presumimos que es en el cerebro pero igual presumíamos que la visión estaba en los ojos y ya nos estamos dando cuenta que no conclusión tengo las mismas dudas que tú tienes ¿dónde está la conciencia? ¿dónde está la mente? ¿qué es la mente? ¿en qué momento una agrupación de átomos que consideramos inconscientes se unen se unen para formar una cosa consciente en este caso yo o un animal? eso sería como aceptar que en matemáticas muchos ceros se convierten en un 5 o en un 9 no cero es cero y usted puede juntarlos todos los ceros que quiera y eso nunca llegará a ser una gran cantidad a no ser que sea de ceros pero como cantidad medible no representa nada igual aquí ¿cómo es posible que átomos de materia de calcio de nitrógeno de oxígeno de litio de alumno se junten y en cierto momento ¡pum! dispare la conciencia y ya sea consciente sea consciente de que pienso luego existo como decía el filósofo no no sé dónde se ubica lo que yo diga sería especulación y además tampoco resuelve nada si yo digo que está en el cerebro ¿en qué cambia tu actitud? ¿en qué cambia tu benevolencia? ¿en qué cambia tu caridad tu compasión tu justicia ¿en nada? muchas gracias Adri... Adrián Botello pregunta ¿entonces podemos decir que un excelente vendedor es un hipnotista? se lo respondo y una vez que sí tan es así que en muchas compañías a los vendedores les pagan curso de hipnosis Aurelio pero yo nunca he visto que le paguen curso de hipnosis sí se llama curso de PNL programación neurolingüística pero ese fue un nombre a una técnica de hipnosis que le dieron Richard Bandler y John Grinder basados en las técnicas de un psiquiatra norteamericano Milton Erickson Milton Erickson utilizaba hipnosis y él enseñó eso y Richard Bandler y John Grinder un psicólogo y un vendedor y un ingeniero vieron esas técnicas las mejoraron le hicieron unos cambios y le pusieron un nombre propio registrado le llamaron PNL programación neurolingüística pero eso es hipnosis y eso es lo que hacen entrenar a vendedores para hipnotizar a los posibles compradores muchas gracias Aurelio Oscar Iván Flores Rodríguez pregunta ¿se puede decir que el poder de la imaginación es el reino de Dios del cosmos dentro de cada uno de nosotros? Mira tú puedes decir lo que quieras mientras no lo tengas que demostrar y como mencionaste a Dios yo tengo que mencionar a los pastores y curas que pueden decir lo que quieran de Dios de infierno de cielos pero como no tienen que demostrar nada no hay ningún problema igual aquí usted si puede decir eso pero demuéstrelo y yo no lo voy a demostrar porque es ateo preguntas muchas gracias Aurelio Juanma Parsifal pregunta aquí en España ¿aquí en España realizan hipnosis en quirófanos ¿tienen experiencias en su país? Sí igual aquí también hacen cirugías utilizando la hipnosis como herramienta para suprimir el dolor cuando no se pueden aplicar los químicos clásicos de la sedación entonces sí aquí también se aplica hipnosedación y en otros países en Brasil bastante muchas gracias a ver que otra ah vale pues esta es la última de los espectadores y bueno saludos a la gente que va llegando Bel Isabel bienvenida saludos ok y que nos puede decir que de la existe la hipnosis colectiva que muchas veces se dice que pues los gobiernos o ciertos poderes tienen a la gente en un estado de hipnosis colectiva sí sí eso es un hecho la publicidad tiene por misión tratar de entrar en hipnosis la mayor cantidad posible de niños para que le pidan a sus padres que les compre ese juguete o esa bebida de hecho tiene el mayor poder para convencer a las mujeres que cumplen esos zapatos o esa cartera o ese vestido esa es la idea de la publicidad hipnotizar de hecho los líderes políticos hacen técnicas estudios de vocalización porque la entonación de la voz influye para hipnotizar grandes masas de eso nos da ejemplo Adolfo Hitler manejaba las masas sí la hipnosis colectiva es una realidad si la hipnosis individual existe qué problema hay hipnotizar a uno hipnotizar a diez o cien si hay el medio de comunicación que lo permita no estoy diciendo que todos van a entrar en hipnosis pero si una gran mayoría preguntas muchas gracias Aurelio Ivón Chimbo pregunta en don Aurelio en alguna regresión que usted hizo encontró algún ángel caído o algo así pero si el único ángel caído lo encontré al entrar al parque del reposo en Madrid si es así como llama el parque del descanso el que está junto a la estación Atocha el parque se me olvidó hay un monumento al ángel caído primero que todo que es un ángel es una creación de iglesias es un ser como yo lleno de plumas y con un par de alers grandes y yo le llaman ángel donde a mí se me aparezca un ángel a mí no un infarto no eso es una creación de los hombres para mí entonces eso de que hay ángeles caídos también es creación de los hombres y se refiere al famoso ángel Luzbel de la creación pero para los que no saben de religión expliquémoslo cuando Dios estaba haciendo la creación en cierto momento creó un ángel portador de luz su nombre Luzbel también llamado Lucifer que significa eso ángel de luz y Dios le puso en el paraíso una oficina con todas las comodidades que se pudiera uno imaginar imagínese que en ese tiempo ya tenía internet claro está que a Luzbel no le servía para nada esa conexión de internet que Dios le puso porque con quién se iba a comunicar si todavía no han inventado el internet pues resulta que ese ángel un día Luzbel se le reveló al patrón y le puso competencia en Holanda bar el infierno abierto a las 24 horas a Dios se le pusieron los pelos de punta pero como no le puso botón de desintegración al negrito digo negrito porque en otros países es negro pero en México es rojo y lo llaman el chamuco se lo va a tener que aguantar pero para Dios ese ángel se cayó ya no lo tiene entre sus ángeles que él aprecia y que él manda hacer obras a la tierra es un ángel caído no eso es una historia es mitología cristiana entonces si en las regresiones hipnóticas se puede presentar un ángel caído de hecho se me ha presentado ya varias veces Lucifer pero yo hablo con él yo dialogo platico tanto he hablado con él que ya le digo Lucy yo ya no le digo Lucifer y hablamos de tú a mí él y yo miren busquen en internet Aurelio Mejía Lucifer Aurelio Mejía Diablo pero esos son mitos son creencias muchas gracias Paola Bascuñán que nos pregunta ahí dice Aurelio y si le quitamos la etiqueta de ángel en su experiencia ¿quiénes la representarían? ¿los maestros guías o superior de cada ser o extraterrestre? Exacto eso es que tú acabas de decir eso sí me ha presentado con buena frecuencia en las terapias el yo superior una supra conciencia llámelo el guía llámelo el maestro y habla muy bonito y conoce tu vida conoce la mía eso sí conexiones con una energía superior pero yo le quito el término ángel porque ese término solo lo utiliza en dos religiones la musulmana y la cristiana entonces para ser más universal yo no digo ángel yo digo guía o maestro o ser superior o super yo o supra conciencia o extraterrestre pregunta muchas gracias usted ha dicho que es ateo que no cree en Dios pero en las regresiones y todo eso cree usted en la vida después de la muerte y todo eso mira es cierto que soy ateo pero es cierto que yo utilizo a Dios como herramienta o a los ángeles como herramienta en una terapia porque me baso en las creencias del consultante o sea dicho de otra manera para poner un ejemplo el consultante necesita una cirugía pero el consultante no cree en los instrumentos que tenemos en el hospital porque él dice que eso está contaminado con COVID y con que otros virus raros pues se me apareció con una cajita de instrumentos nuevos que él mismo los compró y me dice Aurelio yo quiero que me opere con estos instrumentos le dice doña Margarita tranquila yo soy un cirujano y lo voy a operar con sus instrumentos y los utilizo para que ya después no salga a decir claro me contagié de COVID porque en el hospital quien sabe con que bisturí me operó yo estaba contaminado no pues bien en las terapias es bueno trabajar con las creencias del sujeto las que él trae en su cajita y así funciona mejor entonces ¿cuál es la otra parte de la pregunta que por qué esa cajita se me cayó se me olvidó que si usted cree en la vida después de la muerte mire yo soy sumamente lógico sumamente racional y quisiera no creer ni en la vida antes de la vida ni en la vida después de la vida yo quisiera que esto se termine para mí más o menos dentro de 15 años ya por la edad que tengo y ya no más ahí terminó ¿qué sentido tiene seguir viviendo más y más vidas hasta cuándo? porque la pregunta es muy lógica si me dicen no usted va a tener más vidas porque usted tiene que ir evolucionando trascendiendo y mejorando y estamos midiendo en la vida del espíritu no la vida del costal con huesos ah bueno listo pero yo quiero que usted me diga cuando termina eso ah no eso no va a terminar nunca ah no entonces no estoy de acuerdo con eso pare ahí pare ahí que yo me bajo de este bus yo me bajo aquí yo me bajo de ese bus de la reencarnación y así me cuestiono yo pero me ha tocado ver cosas raras sorprendentes y hasta una fotografía que no la bajé de internet de un supuesto espíritu de una persona que falleció en un accidente de moto en una población cercana acá llamada San Rafael como es posible que en la foto haya aparecido esa persona así con el cráneo destrozado por el accidente como se plasmó eso en los circuitos digitales de la cámara y ese es una que me costa a mí directamente porque en internet si hay cantidad pero uno no sabe si son ciertos o son montajes y así como ese tengo otras experiencias y digo wow entonces si será que eso es cierto yo todavía me hago esa pregunta pero recuerden yo utilizo todo eso es como herramientas terapéuticas en una terapia muchas gracias y bueno saludos a la gente que va llegando Daniel Ospina Walter HC a ver Daniel Ospina pregunta señor Mejía en terapias hipnótico podemos ver los cuerpos etéricos si es así que sabe del mundo parasitario en esta dimensión muy bien parasitario quiere decir que nosotros los que estamos acá somos los buenos los que están allá son los malos los que estamos acá somos nosotros los que están allá son obsesores parásitos espirituales chupa energía no eso no es así pues desde mi punto de vista tratemos de evitar esa terminología tratemos de catalogarnos nosotros como los buenos y otros como los malos un niño en la escuela no es malo porque todavía no sabe sumar o dividir no es malo porque cuando está más grande todavía no sabe trigonometría o álgebra o botánica no es ignorante entonces ahora sí lo de los cuerpos etéreos el ser humano trata de encontrar respuestas enunciando teorías y mira si la teoría si es cierta o no eso es lo que están haciendo hoy en día todavía con teorías de Einstein tratando de probar si el tiempo realmente es curvo como él lo dijo y no lineal entonces sí la teoría de los campos etéricos es teoría mientras no se logre llevar a una cámara fotográfica mientras no se logre llevar a un laboratorio que en hipnosis se puede ver entra la imaginación del sujeto si el sujeto cree en eso es posible que empiece a decir que está viendo sus campos etéreos pero a mí no me ha ocurrido pero si me ocurre lo trabajo como eso como una herramienta que él trajo para que yo le ayudara a sanar algo pero de ahí a que yo me lo crea no preguntas muchas gracias a ver otra pregunta es de Walter HD que es dice Aurelio le tocó a usted al hacer alguna o algunas sesiones de regresión a vidas pasadas donde se pueda comprobar que fueron reales esas vidas saludos desde Córdoba Argentina es muy difícil probar algo cuando ya ha pasado cierto tiempo y no hay manera de cotejar datos y voy a poner dos ejemplos yo entré en hipnosis a una médica aquí en Medellín Beatriz Gaviria nunca había ido a Perú y menos a Machu Picchu no sabe hablar quechua y menos quecha antiguo pues en la regresión que está compartida en Youtube Beatriz empieza a escribir con plenitud de detalles Machu Picchu habla y hace oración en su dialecto ¿de dónde sacó Beatriz eso? tanto quedó motivada que tiempo después ella se fue a conocer Machu Picchu y me decía cuando yo llegué allá es como haber llegado a casa ya lo viví de Yabú ya estuve aquí se me hizo se me hizo conocido entonces es una comprobación no lo sabemos porque no hay manera de cotejar y menos quechua antiguo Aurelio pero es que quechua es quechua no yo acabo de llegar hace mes y medio de Perú estuve en Machu Picchu me fui con mi hijo con mi nieto y mi nuera y ustedes no se imaginan yo quise decir gracias en quechua cuando alguien me diera alguna cosa y le pregunté a un indígena dígame cómo se dice gracias en quechua y me dijo cierta cosa después más adelante yo le pregunté a otro dígame cómo se dice gracias en quechua me lo dijo distinto vea le juro que fue cierto se lo pregunté a seis personas distintas que hablaban quechua y todas seis me dijeron diferente como se dice gracias por lo tanto es muy difícil encontrar aunque si lo encontré en una venta de libros de segunda y en Cusco un diccionario de quechua pero de qué versión de quechua entonces no hay manera de probar pero ahora pongamos el segundo ejemplo que no es real y lo he puesto ya en diferentes eventos supóngase que soy amigo personal de Gabriel García Márquez el escritor nuestro ganador de Nobel que ya falleció amigo personal le conozco la letra le conozco la firma y ahora hablando con ustedes aquí me acaba de llegar el cartero tocó la puerta y me entregue esta carta observen que está escrita a mano y observen que dice remite es de Gabriel García Márquez Aurelio usted lo puede asegurar si claro yo le conozco la letra esperen yo empiezo a leer la carta porque ego absolvo estuo empiezo a leer y ustedes ven que cambio de colores como el camaleón y no sigue leyendo Aurelio porque no sigue leyendo porque me está insultando me dice unas barbaridades me mandó a chingar y me dice viejo en fin que las tengo grandes Aurelio pero si es de Gabriel García Márquez acuérdese que mucha gente falsifica firmas acuérdese que mucha gente falsifica letras y a lo mejor unos bromistas amigos suyos le escribieron la carta para tomar el pelo y dice ay si tienes razón no puedo asegurar que sea de él aunque tenga la misma letra y firma entonces como podemos asegurar que es de Gabriel García Márquez si en la carta menciona un secreto que solo yo él y yo conozcamos solo él y yo nadie más pues resulta que en la carta está mencionando ese secreto Aurelio es posible que no sea como que no si también no Aurelio acuerde que Gabriel García Márquez le gusta el licor le gusta el whisky y estando borracho un día con esos amigos bromistas se lo soltó el secreto y él no se acuerda que lo soltó porque estaba enlagunado de tanto whisky que tomó y entonces los amigos mencionaron el secreto en su carta pero eso es un fake es una broma ay tienes razón ni siquiera mencionando ese secreto puedo garantizar que es de Gabriel García Márquez pues bien entonces como garantizar que algo que está diciéndose a vaginosis que es de Simón Bolívar que es de Nikita Khrushchev que es de Jesús como probar que realmente es Jesús de Nazaret no hay manera de probarlo y muchos se lo creen que es cierto y crean sectas porque tienen comunicación directa con un ángel Gabriel porque es que es otra cosa los que quieren comunicación directa con ángeles no quieren comunicación directa con el ángel Chifloncio no ese ángel no lo conoce nadie ni con el ángel Capiporcio no eso lo conoce nadie quiere comunicación directa con Rafael con Gabriel inventos imaginación no hay manera de probarlo preguntas muchas gracias Aurelio ahí pregunta Maite Lorenzo Lorenzo es en un espectáculo de hipnosis en Madrid un espectador quedó en trance en su butaca el hipnotizador trató de despertarle pero no pudo y necesitó atención médica ¿es posible esto? Esa pregunta está muy buena y es cierto se puede dar ese caso pero no se da el segundo caso de que necesite atención médica no necesite atención médica Aurelio entonces ¿qué hay que hacer? dejarlo que despierte naturalmente ese sueño hipnótico se convierte en sueño natural y a los minutos él solo se rasca los ojos hace así despierta ¿qué sucedió aquí? ¿qué pasó? resulta que la persona se concentró tanto en el espectáculo que siguió las instrucciones del hipnotista que estaba dando a alguien del escenario y él entró en trance y me ha ocurrido a mí no se preocupe no lo trate de sacarte de trance si en el primer intento no salió no sigue insistiendo déjelo espere unos minutos y no pasa nada entonces sí es cierto que se puede dar pero no es cierto que necesita atención médica ¿qué ha ocurrido? sí error que cometieron preguntas muchas gracias China Chinaski pregunta ¿qué opina? ¿opina que los libros sobre relaciones tóxicas han sido peor remedio para la gente? estamos de acuerdo con eso libros novelas películas juegos de computador que inducen a la violencia hacen daño enferman intoxican emocionalmente emocionalmente a las personas eso lo debieran acabar pero volvemos al mismo caso ¿será que a los gobiernos les interesa acabar con eso que produce dinero? desafortunadamente mucha gente es feliz yendo a películas de miedo de pánico pagan por eso pagan para que los asusten y después por la noche dificultad para dormir y son felices contándole cuentos de espantos y apariciones a los niños y de demonios para que después un psicólogo o un hipnoterapeuta les tenga que sacar eso a la cabeza a esos jóvenes o adultos muchas gracias Aurelio Marta Agudo pregunta hola don Aurelio cuando estás en autohipnosis y alguien te saca de manera brusca ¿es malo? sí y no pongamos el ejemplo en los sonámbulos el sonambulismo es algo muy conocido en la historia de muchos años atrás y nuestros abuelos decían déjelo no lo despierte déjelo que él regresa a la cama y sigue durmiendo igual aquí está en un estado sonambulico autoinducido autohipnosis sonambulismo y así se ha llamado la hipnosis también en ciertas épocas estados sonambulicos déjelo no lo saque bruscamente porque le pasa como aquellas personas que están soñando y la despiertan bruscamente y sienten que caen y es una sensación molesta pero no es que le vaya a pasar nada sino que es molesto temporalmente por unos minutos para la persona igual que cuando uno está soñando dormido normalmente quitemos la palabra hipnosis y algo le despierta despierte ya pero es ya rapidito que nos vamos esa persona despierta molesta preguntas otra pregunta que tenemos es de Liz Trujillo pregunta Aurelio ¿le ha tocado algún espíritu burlón de alguna de sus sesiones de regresión que se haya quedado para molestarlo? está muy buena la pregunta que se han presentado sí y el más común ya lo dije Lucifer pero están con la persona en trance y estaban con ella antes del trance no es que hayan entrado en el trance ya los traía eso es supuesto de espíritus pero que se queden a molestarme a mí no Aurelio porque no lo molestan a mí porque yo no creo en ellos uno segundo porque yo no tienen nada conmigo yo no les he hecho ningún daño entonces no muchas gracias pregunta Juanma Parsifal en un estudio de radio en España unas cuantas personas esperando en la sala para entrar en el estudio entró el hipnotizador y empezó a hablar con ellos cuando cuando consiguió hipnotizar a todos los escogidos esto es posible no solamente es posible pero no todos quita la palabra todos es una de las técnicas que utilizan hipnotistas de espectáculo y para qué eso aclaro hipnotistas de espectáculo y es una técnica y en qué consiste ofrecen boletas gratis en el estudio de radio y van personas primero que ya le llamó el tema de la hipnosis como atención le llamó atención el tema de la hipnosis o sea que ya se cumple la primera fase hay interés dos se presentaron varios entre más mejor tres hace una hipnosis colectiva una subestión colectiva y entre los que lograron trance porque alguno es posible que no yo sería uno que no él les deja la orden posipnótica mañana cuando estemos en el espectáculo y yo pida voluntarios usted se va a presentar y como está seguro de que va a ir mañana al espectáculo como no va a estar seguro uno fue a las pruebas de la emisora de radio dos recibió la boleta gratis porque será la oferta vengan que el hipnotizador tal va a dar entrada gratis para el espectáculo mañana entonces él va a estar mañana y además de que va a estar ya tiene la orden posipnótica y cuando yo muestre algo amarillo o cuando yo chasquee mis dedos o cuando yo diga profundo usted va a entrar inmediatamente en un trance muy profundo lo va a lograr primero porque era una persona sensible a la hipnosis ya lo probó dos tiene la orden de sensibilización la tiene ya la preparación y tres va a estar en el espectáculo si eso es una técnica se acostumbra para hipnosis de espectáculo porque no estaría bien que un espectáculo que es muy costoso el hipnotista quede mal y aquí ocurrió en Medellín y yo fui testigo no digo quién porque es una persona sumamente conocida en el mundo fue en el hotel intercontinental hace más o menos 25 años yo fui se presenta después de una múltiple escogencia que no voy a decir cómo porque eso fue largo escoge la primer persona para la hipnosis en público hemos dicho digo quién es Brian Weiss porque eso fue público entonces no es un secreto sale la primer persona Brian Weiss lo trata de hipnotizar no le entró en hipnosis imagínese y yo pienso que habíamos cerca de 2000 personas en ese hotel intercontinental de Medellín luego él hace una preselección mucho más rigurosa para escoger a la segunda persona escogió una mujer que hablara inglés porque esta hipnosis le iba a hacer en inglés ya no se arriesgó en español esta mujer tampoco le entró en hipnosis ahora él se arriesgó con el tercero no, ya no se arriesgó con el tercero pero si va a decir algo en ese mismo salón no a la vista de Brian Weiss atrás en el salón que el público no se dio la cuenta yo hice una hipnosis y digo y digo el nombre a quien se lo hice a Mónica Uribe busqué en internet quien fue Mónica Uribe porque ya murió Mónica Uribe espina bífida Mónica Uribe fundación por amor a ella le hice la hipnosis ese día en el mismo salón hotel intercontinental pero esto es un secreto entre nosotros que no se sepa que no se enteren mentiras ya que importa eso ocurrió hace 25 años entonces si puede suceder pero para espectáculo hay que evitar que ocurra y como se evita haciendo una preselección un día antes en un estudio de radio muchas gracias galactic 2.0 pregunta la hipnosis es la antesala de la evolución espiritual la evolución espiritual viene del ser humano desde que tengamos conciencia asumiendo que lo de la reencarnación es cierto entonces no tiene nada que ver la hipnosis la hipnosis es una técnica para llevar al sujeto de carne y hueso a estados de conciencia donde permita sanar donde permita perdonar donde permita aceptar donde permita hacer un cambio orgánico aprovechando los poderes mentales que tenemos pues no tiene nada que ver con la evolución espiritual ok que nos pregunta Freddy Medina cual de todas las hipótesis y regresiones que ha hecho hasta ahora cual ha sido la más impactante para usted hipótesis hipnosis quieres decir cual de las hipnosis y regresiones ha sido la más impactante vea esa pregunta es muy difícil de responder porque yo pienso que llevo unas 20.000 hipnosis y regresiones entonces entre tantas ahora en mi reo neuronal hay que encontrar la que más es muy difícil he encontrado muchas que nos podríamos quedar toda una tarde hablando de esas más bien lo remito a mi canal aurelomejía.com o busquen en youtube aurelomejía y ahí van a ver cantidad de regresiones mire a ver cual a ustedes los impacta más o busquen la palabra aurelomejía interesante hipnosis o aurelomejía testimonio hipnosis o aurelomejía testimonio simplemente en youtube y ahí van a encontrar unas muy interesantes pero la que más es muy difícil entre tantas muchas muchas gracias maite lorenzo pregunta el control mental de la secta se puede comparar al estado que produce la hipnosis digamos lo de una vez sin tapujos eso es hipnosis hipnosis pura cuando yo estaba comenzando en esto hace ya más de 25 años vino aquí un pastor muy conocido en esa época de guatemala vino a medellín a estos templos evangélicos y contaban que le hacía maravillas y que la gente caía al suelo y yo estaba poniendo esto en práctica yo estaba aprendiendo y me voy para allá y yo me fui para allá con una mente analítica lo primero que noté es que ese templo estaba lleno lleno para qué digo que no si es cierto pero yo estaba así más o menos así como me están viendo en este momento y algunas personas que estaban al lado mío de esas fanáticas evangélicas casi que me hacían así y casi que me ponían la biblia porque notaban que yo estaba escéptico y el pastor ofrecía que iba a llegar el espíritu santo pero eso hablaba y hablaba de los diermos y hablaba de que Dios devuelve todo multiplicado esos diermos llegó un momento en que los ayudantes dijeron que ya el pastor iba a tocar con el espíritu santo oiga ahí se hicieron una fila larga para que los tocara el espíritu santo yo también la hice porque yo quería ver que se siente ser tocado por el espíritu santo ahora le quedé al espíritu santo una paloma para los que no saben que es eso es una paloma pues bien hice la fila pero yo ponía atención a lo que el pastor estaba haciendo primero que noté a los que iban a caer para atrás y los ayudantes recogían recostaban en el suelo o piso es que el pastor les daba golpecitos disimuladamente con el zapato para que alinearan los pies y los pusieran en posición de poco equilibrio porque uno en modo natural en modo no consciente pone un pie adelante y pone otro atrás es la posición de mejor equilibrio no el pastor disimuladamente les iba moviendo los zapatos los pies a posición de poco equilibrio y como estaba el estado subestivo en el espíritu santo ya va a llegar ya te va a tocar y el pastor lo tocaba ¡pum! trans hipnótico para mí era hipnótico yo que sabía hipnosis y ¡pum! al suelo hasta que fue llegando a mí ¿aurelio llegó? sí llegó y empieza a mirarme a los ojos para que yo también lo mire para que no mire para el suelo que está ocurriendo pero yo noté que él también le estaba dando golpecitos a mis zapatos para que yo los corriera para atrás y yo no los corrí yo se los dejé ahí donde los tenía y él seguía golpeándolos y yo no los movía ahora entonces ¿qué hizo? pasó al siguiente no siguió conmigo a mí no me dijo ahora el espíritu santo te toca él vio que yo era escéptico entonces no entra en trance eso es hipnosis pura hipnosis Aurelio pero déjeme no me acose espere que no he terminado perdón lo perdón lo perdón lo perdón porque sé que está en Holanda oiga pues yo quise poner eso en práctica en una de mis charlas en Rhode Island en una ciudad que llama lo voy a decir en español Pautuket pero no se pronuncia así se pronuncia Patake fui a dictar una charla a gente y en el escenario me dio por hacer lo mismo a poderlo en práctica y funcionó oiga los toqué y fueron cayendo para el suelo recostados en el suelo en el piso los tocó el espíritu santo los tocó la paloma no hipnosis ahora sí ya para hacer tu pregunta muchas gracias la otra pregunta es de Juanma Parsifal ha tratado curaciones de fobias claro eso es lo más común fobias tristezas depresión miedos complejos claro uno busca el origen la causa de la fobia la encuentra y sana eso es lo más fácil de sanar la fibromialgia es lo más fácil de sanar el nervio trigémino ha sanado varios yo no yo no sano nada sana el mismo sujeto yo le ayudo a que potencie sus recursos entonces sí las fobias busque en internet todos esos videos que yo comparto todos tienen fobias pregunta muchas gracias a ver pregunta de Antonio Fernández dice hipnosis e himnos son sinónimos lo pregunto porque las personas cuando cantan los himnos nacionales quedan en trance hipnótico no 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 contemos el caso es cierto que una persona bien nacionalista bien patriota canta el himno nacional y lo siente que le llega a la fibra más profundas y si estamos y si estamos en guerra entra en trance puede llegar a combatir y se le enfrenta al peligro eso es cierto los signos las banderas son elementos hipnóticos pero vamos al caso de mi hijo Alejandro estamos en la inauguración del teatro Carlos Vieco aquí en el Cerro Notibara de Medellín yo grababa todos esos eventos culturales de Medellín yo fui los primeros en tener cámaras de filmación de VHS y de Video 8 porque yo representaba a National Panasonic y a Sony fui los primeros yo filmaba todo eso que lo tengo compartido en Youtube y estamos en la inauguración del teatro Carlos Vieco en el Cerro Notibara y tocan el himno nacional mi hijo Alejandro estaba pequeño yo pienso que tendría unos 7 8 años y hay que ver a mi hijo Alejandro y lo grabé y lo filmé cantando el himno y bailando oiga que pena mi hijo se bailó el himno nacional haciendo burla haciendo broma pero lógico era un niño entonces no perfecto bueno muchas gracias Aurelio no hay más preguntas en este momento igualmente llevamos casi dos horas de programa yo creo que más o menos es suficiente entonces no sé si hay quizás alguna cosa más que nos quiera decir sobre la hipnosis que no haya salido a lo largo del programa no no yo pienso que está bien así más otro programa después pero me voy porque mi abuelo me está llamando para que lo entre y es que en hipnosis que quiere ir a ver unas ballenas blancas del ártico entonces pienso que ya nos podemos despedir por hoy porque tengo en sí otro programa con Alemania claro claro tengo enseguida ya mejor dicho cierro aquí y entro Alemania ok pero podemos hacer otro programa dentro de unos meses perfecto eso lo quiere quedar ahora o lo hablo con su secretaria lo hablo con mi secretaria que es la que me maneja la agenda perfecto pues muchas gracias Aurelio gracias a toda la gente que ha estado en el programa suscríbanse a las redes sociales de Aurelio si no están aún ahí su página web sus redes sociales y si les ha gustado el programa ahí hay otros dos programas que hemos hecho juntos y nosotros volveremos también en mi perfil de Facebook a las 12 de la noche más o menos de aquí de Europa muchas gracias pero me despido me despido con una invitación la siguiente semana o sea el sábado 10 de diciembre y domingo 11 de diciembre o sea dentro de una semana voy a estar dictando un curso por internet virtual con mi colega de España Avelino Herbaz entren a mi sitio para que vean el precio y como inscribirse rápido para que no se queden sin cupo será un curso de dos días repito Aurelio Mejía y Avelino Herbaz 10 y 11 de diciembre del año 2022 inscríbanse ahora mismo entonces nos despedimos ahora sí perfecto muchas gracias hasta luego has soñado con aprender a hacer hipnosis y llegar a ser hipnoterapeuta como yo pues ya lo puedes lograr inscríbete ahora mismo al curso de hipnosis introspectiva presencial que haremos en Bogotá del 16 al 19 de febrero del año 2023 los datos de contacto consultalos acá abajo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!